hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también la de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les comparto así bien rápido en un vídeo súper cortito que es lo que estuve recibiendo del programa de oportunidades de la campaña de fuller que corresponde a la número dos y aquí en mi facturita miren en las promociones encontramos lo que es este comal redondo que estuvo en un costo de 100 pesitos se los estuvo mostrando en el unboxing aunque no abrimos el comal y pues les recuerdo que este tipo de productos pues los podemos obtener siempre y cuando pues ingresemos un pedido mayor a 660 690 puntos 700 de acuerdo a lo que nuestra revista de fuller gana más nos vaya indicando ya que ahí es donde comúnmente encontramos qué productos podemos recibir durante pues esa promoción en esa campaña y pues van variando van variando hermosuras y estos productos también no sermos horas exactamente si se este diferencien en lo que viene siendo pues por divisiones ya que cada fuller es pertenecemos a una división es por zonas también pero pues es una buena opción para adquirir nuestros productos a un costo menor si los queremos revender pues ahí es decisión personal de agregarle no sé 20 30 pesitos más al costo dependiendo lo que tú quieras ganarle o hacer la comparativa en lo que vienen los productos en el catálogo porque si muchos de estos productos también vienen en el catálogo y pues si vienen a un costo más alto y miren este comal viene así me lo entregaron en esta bolsita de estos como tipo burbujitas que truenan pero éstas ya vienen como que tronaditas aquí nos dice código fuller descripción comal redondo y pues lo voy a estar abriendo hermosuras porque pues eso se trata el vídeo de mostrárselos igual está pero pesado súper macizo si se nota hermosuras que tiene la copa la capa con antiadherente dice que es acero carbono de alta calidad con antiadherente precauciones no tocar el producto cuando esté caliente obviamente y es un comal redondo de 28 centímetros de diámetro nos dice es el mejor aliado en tu cocina y pues es importado en méxico por imports boreal méxico este producto no tiene partes que se pueden ser usadas o recicladas dice que depositarlo en un centro de recolección en caso de que pues ya no llegue a servir el material y le vamos a quitar esta estampita que tiene aquí yo los curó hermosuras yo también curo mis comalitos aunque éste tiene capa antiadherente este se puede usar hasta no sepan los huevitos estrellados para preparar que hasta unos hot cakes como tipo sartén citó solamente que es un comal hacer no sé un como tipo este un bistec o una pechuga de pollo así bien light sin grasita la verdad es de que pues se ve muy muy bien este comal yo fascinada con él no lo voy a vender me lo voy a quedar digo la verdad es que es una de las cosas que me gusta de vender productos el catálogo que me dejo mis cositas me dejo mis cositas y me encanta ver mi cocina con muchos trastes muchas cosas que obtengo a través de estos catálogos que pues en sí no son así como regalos premios pero si los obtengo a un costo menor y miren está súper padre no sé ustedes qué tal les parece a mí me encantó y como les estaba diciendo yo los curó así con un ajito me gusta partir un ajito lo embarró el ajito lo pongo a calentar hay que se queme ya luego lo lavo con una esponja suave porque si este material hay que tener cuidado no hay que utilizar una fibra o algo que lo vaya a dañar porque pues si no pues este se nos va a ir echando a perder muy rápidamente pero pues ahí hay este palo que es no hermosuras hay que tener cuidado con él obviamente es un comal no es un sartén pero pues si podemos usarlo como les menciono para hacer hay un vistecito no sé poner unas flautitas aquí y pues eso sería todo de mi parte hermosuras déjenme saber en los comentarios ustedes que recibieron en el multiplicador de ganancias también de esta campaña ya que ya les compartí el videíto de lo que también obtuve en esta campaña número 2 y en lo que se refiere pues a este programa de oportunidades de fuller si solicitaron este comal redondo que estuvo en un costo de 100 pesos o díganme si les apareció otro producto diferente aunque creo que este producto es en general el mismo pero pues pudiera diferenciar no lo sé déjenmelo saber en los comentarios y pues no olviden checar en la cajita de información los vídeos que les estoy compartiendo suscribirse es totalmente gratis y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y y y